¡Suscríbete al canal! Es verdad que los típicos cómics a mí me gustan, de hecho yo cuando le grabé la reseña digo, yo terminé el cómic con una pechada de llorar impresionante, pero es un integral bastante gordito y lo que te cuentan es la historia de uno de los filmes más famosos de la historia o de su época. Entonces la historia empieza con ese abuelete en una mansión grande y vemos que una joven toca su puerta, es una periodista, que va a hacerle una entrevista para publicarla en su revista. Bueno, ya no imaginamos el carácter macro-unión de ese señor que no se niega, pero la mujer insiste y al final consigue entrar en esa casa para conocer su historia con una serie de condiciones. Y a partir de ahí es donde ya los dos sentados en una sala empieza a retrotraer el pianista a su infancia y empezamos a conocer toda su historia. O sea, cómo al final empieza casi adoctrinado el niño toca el piano, toca el piano, se lo meten a presión, cómo va avanzando la historia, llega ese periodo de... Bueno, es en Francia, todos los nazis van ahí a reventarlos, las madres como intentan... Bueno, en vez de un periodista también de su vida, combina lo musical con lo histórico. Al final, y me voy a poner también muy poético, es una obra donde vamos demostrando cómo lo que hacemos o dejamos de hacer va marcando nuestra propia melodía, nuestra propia canción. Al final el hombre lo que muestra es cómo su vida es como si fuese una pieza de música. Hay notas que sobresalen, hay notas que podía haber puesto aquí, pero no está. Y tiene ese juego melódico, poético, que a mí es la parte más emotiva de la obra. Pero es que luego vas queriendo saber más, vas queriendo saber qué es lo que está pasando. Es muy, muy adictiva, la verdad. Y bueno, tiene un dibujo muy de animación maravilloso, un color muy vivo, con mucha luz, pero también el cierto tono más tristecillo, ¿sabes? Usa bien la paleta de colores y la verdad es que, bueno, obra autoconclusiva, muy buenas extras también, la edición de norma, tamaño cómic muy normal, es verdad que no es grande, pero tampoco es gíbaro. Y bueno, son 35 euros, me parece. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Para mí, yo creo que va a ser de los más destacables cuando lleguemos a diciembre, de los más destacables del año. A ver si nos acordamos, que estamos en enero, ¿eh? Esa es la movida. Hombre, yo voy a dar por... En la Unión Europea con Nacho, daré por... Muy bien, señor... Papadiñas, cuéntenos. ¿Qué pasó? A ver, yo el mejor cómic que he leído de este mes ha sido... Peter Pan, la edición integral, el de más. Hemos pasado de algo muy bonito que ha traído Víctor a lo más punky, más sucio que hay en el cómic. Lo trae en una edición guapísima de La Cúpula, que son 22 pavazos, pero es bastante grande. Y, joder, está guapísimo. En este caso tenemos a Peter, que es un punky, que se lleva a Campanilla y a los niños a la isla. Pero que Campanilla, en vez de darle polvitos de estos mágicos, pues le da otros polvillos. ¡Uy! No tenemos Isla de las Sirenas, porque tenemos la zona de las ninfómanes, en vez de Sirenas. O sea, es todo muy... En vez de Capitán Garfío, es Capitán Tupé. Son rockers, básicamente. Los malos. De hecho, a ver si lo puedo enseñar aquí. Ahí está. Los malos son los rockers. En vez de indios, tenemos a las tribus hippies. Y bueno, para que veáis un poco del tema dibujo. De hecho, es muy agresivo. En las primeras páginas ya intentan violar a Wendy, que en este caso no es Wendy. Pero básicamente es del personaje que hace. Y está brutalísimo. Y de hecho, tiene hasta un cameo con Drácula y con los skinheads. O sea, tiene todo, todo, pero todo para liarla. O sea, está guapísimo. Yo me lo pasé muy bien leyendo este cómic. Y pienso que doy gracias de que todavía no lo haya leído nadie para censurarlo. Porque este cómic es el típico que ahora mismo lo censurarían. Bueno, saldría Twitter ardiendo solo por, en la primera escena, un intento de violación. Joder, de verdad. Sería todo muy drástico. Por cierto, en vez de aquí, que tienen lo de la tribu perdida esta de los niños. Aquí lo que son, son adolescentes que se meten droga. O sea, pegamento, cristal. Me representa mucho este cómic. Está muy guapo, ¿eh? Yo te lo digo. O sea, yo... En cuanto lo vi, dije... Y me dijo que fue en Zaragoza. Me dijo, bueno, ese te va a molar. Y efectivamente, o sea, ha cumplido todas mis expectativas. Mis dieces. Pues muy bien. Continuamos. Señor David, cómic del mes. Bueno, yo hago un poco de trampa, ¿vale? Porque es una relectura. Y porque tendría que traer este del oeste, como lo mejor que me he leído. Por eso he decidido traerme esto de aquí. El maestro de armas. De Dorison y Parnot. ¿Qué es esto? Pues, cómic de espadas. Ambientado en el año 1537. Y esto trata sobre el maestro de armas del rey en esa época. Pues, todos los años había un duelo para decidir quién era el maestro de armas. Entonces, en uno de estos duelos, un maestro de armas ya mayor, pues, queda en empate y decide, queda malherido y decide, pues, exiliarse un poco, ¿no? Entonces, la redecilla con este hombre con el que quedó en empate, pues, va a quedar constante durante todo el cómic. Pero el cómic se centra más en la guerra que hay en la iglesia en esa época, que era entre los católicos y los protestantes, ¿no? En el que los católicos decían que la Biblia solo podía estar en latín, con lo cual solamente lo podían leer unos pocos, que eran los que leían latín de aquella. Y los protestantes, que querían, pues, que todo el mundo pudiera leer la Biblia. Entonces, esto trata sobre cómo van a llevar una copia de ella a la Biblia para publicarla en francés. Entonces, los católicos no quieren que ocurra eso y, bueno, pues, están perseguidos. Y es un poquito, pues, la trama que va de cómo este hombre se ve metido en esta guerra, ¿no? En la iglesia y cómo va a proteger a esta Biblia que quieren traducir al francés. Está muy bien, es un cómic que tiene muy poquitas páginas. Bueno, son dos álbumes europeos, 96 páginas. Historia autoconclusiva. Tiene un dibujo, bueno, muy correcto. Este hombre es Dorison, que es el de Long John Silver. Bueno, siempre se acompaña de muy buenos dibujantes. Esto es europeo puro y duro. Y, bueno, para que veáis un poco, ahí es eso, pues, aventuras de cómo los persiguen. Y, bueno, duelos de espada, ambientado muy bien. Y a mí me gustó bastante. O sea, si a alguien me interesa una historia autoconclusiva sobre de espaditas, pues está muy bien. Tía, pues ya me lo dejarás, ya me lo dejarás. Tendré que echarle un ojillo. No pinta mal, ¿eh? Tiene un buen dibujo, la verdad. Está bien, está bien. Y, bueno, ¿qué cómic os traigo yo este mes? Pues, os traigo Prometeo, Prometeo, gente, Prometeo, Prometeo, porque es que me lo leí hace tiempo. Bueno, hace tiempo, no hace tanto. Pero iba a leerme el 2 y leí tantas cosas entre medias que dije yo, no, no puede, no puedo leer el 2 porque no me voy a acordar. Y me volví leer el 1. Sí, me lo volví leer. 5 volúmenes europeos que me casqué y muy a gusto, gente. Me los casqué muy a gusto, la verdad. Si antes estábamos hablando de lo de No mires arriba y toda la disidia y toda la movida esta del gobierno y todo esto, pues aquí vamos a tener conspiraciones. Muchas conspiraciones. De repente, un día a las 13.13, sucede una movida muy chunga. Todos los relojes del mundo se paran, no se sabe por qué ni por qué no y empiezan a dar revueltas. ¿Y qué pasa? Que todos los días a las 13.13 suceden cosas. Desde que se paran los relojes hasta que de repente todos los coches y los aviones se paran y hay la de Dios de accidentes y todas estas movidas. Y no se sabe por qué. Entonces empieza la conspiración. Empiezan, vemos varios arcos argumentales donde empiezan a investigar todo este fenómeno y nos llevan por todo un arco de conspiraciones desde el proyecto Philadelphia, el proyecto Blue Bear, los casos Roswell, los avistamientos de ovnis rusos, los archivos secretos de la NASA, las pinturas antiguas de alienígenas o de visitantes de otros planetas y todas estas movidas, la desaparición del Titanic, el triángulo de las Bermudas. Te da muchísimo, tío. Al que le guste esto, la verdad que le va a gustar mucho este cómic. Yo me la gocé. O sea, me la gocé y voy por el primero. Sí que tengo que decir una cosa. Sí que tengo que decir una cosa. Si eres de los de, uff, me cuesta mucho que haya mucho diálogo en páginas, mira, acabo de abrir una. O sea, acabo de abrir una normal y mirad, 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 la fiesta. Date cuenta que te tienen que contar muchas veces una... Una, pues mira, trae mucho diálogo. Pero es eso, te tienen que contar muchas cosas. Y un punto de vista es de una periodista que es la chica de las noticias. Y claro, tiene que dar las noticias de todos estos rollos, ¿no? Entonces te vas enterando de todo lo que sucede a las 13.30, a las 13.13 por esa periodista. Y después todo el tema de, todo el tema de las conspiraciones, te las cuentan. Y claro, eso no es fácil de contar. O sea, que te resuman el proyecto Filadelfia en una página, pues vas a tener viñetas de cojones. Entonces, el dibujo, el dibujo es un poquillo especial. Las cosas como son. No tiene mal dibujo, pero es un dibujo muy cinematográfico. Aparte de que es muy cinematográfico, tú ves que hay personajes que son súper caracterizados ya para que un actor, a ver si lo encuentro, para que un actor se lo haga ese mismo papel. Pues ahora no lo voy a encontrar. Bueno, da igual. Es muy duro, tío. A mí me costó mucho. Es muy dura. Es muy dura. Pero ya te digo, yo la disfruto y la disfruté. ¿Por qué? Porque a mí todo el tema este de conspiraciones y estas movidas me flipan. Es más, cuando la empecé a leer me dijeron en el grupo de frikis, cógete el móvil al lado porque vas a necesitar el móvil para buscar referencias y tal y cual. Y cuando lo acabé no necesité el móvil ninguna vez. O sea... El problema es que son muchos tomos, tío. Además, no es que sean muchos tomos en un integral, sino que son muchos tomos y... Y muchos integrales. El tomo de esos son integrales casi, o sea, porque el primero si ya son cinco... El primero son cinco. El segundo son cinco también. No, el segundo son cinco también. Oye, ya está. Ahí tienes diez. El tercero es el más pequeño, que deben de ser dos o tres, que es el cierre del primer ciclo. Y la apertura del segundo ciclo es el volumen cuatro, que son creo que otros cinco. Por eso, dieciocho tomos franceses. Cuarenta y dos pavos cada uno, vamos. Sí, salen. Cuarenta, cuarenta y tres, al menos, la media. No lo digo a malos, pero lo digo porque... Sí, 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 sí. De repente te comen cinco europeos. No me va a gustar a todo el mundo, ¿no? Y no es fácil. Yo lo que digo, y siempre lo digo, si te gustan las conspiraciones, este es tu cómic. Eso te lo claro. O sea, no hay una historia mejor que esta si te gusta el rollo conspiración. Porque aquí te dan todo, tío. Te lo condensan todo, te hablan de todo. Hay agujeros de gusano, hay viajes al futuro, al pasado. Hay la de Dios. La de Dios. Y voy en el primero. Cuando lo acabe, yo creo que me lo voy a empezar. Este va a ser un cómic en bucle en mi vida. Pero sí, es muy caro y no es para todo el mundo. Eso es así, la verdad. Pero bueno, gente. Hasta aquí los mejores cómics del mes. Entonces, yo voy a empezar.